600 reos del penal de Charatenango fueron trasladados para comenzar el proceso de cierre total y posterior demolición de las instalaciones, donde en el futuro funcionará una universidad estatal. El movimiento de los reos también obedece a las acciones que ejecuta la Dirección General de Centros Penales, encaminadas a clausurar instalaciones penitenciarias en lugares de alta concentración de personas. El presidente Nayib Bukele informó que en los próximos días se trasladará a los 730 reos que faltan para que el inmueble quede vacío y pueda clausurarse. Además, aseguró que en el lugar se construirá una sede universitaria para la zona norte del país. A finales de junio se descubrieron seis caletas subterráneas en este penal y objetos prohibidos, como punzones, radios red, celulares, baterías, cargadores, entre otros.